A partir de ahora no podrá ejercer la ley. Deberá limitarse a cumplirla como un simple y como un civil. Necesito tu ayuda. El monseñor Adrián ha desaparecido. ¿Quieres ya hacer con mi esposo? Si disfruta conmigo, olvidará la pérdida de su cargo. Eres repugnante. ¡Cipri, no! ¡Dame mi dinero! ¡Es la guardia! ¡Corred! Guardia. Que nosotros no somos de ellos. Ponerías en la horca. Todos. Mañana por la mañana. Está bien, acamparemos aquí. ¿Cómo vamos a pasar la noche en este sitio si no tenemos nada, Gonzalo? ¿Algún problema? ¡No quiero ir a la horca! ¡Es que no quiero ir a la horca! ¡No 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 quiero ir a la horca! Gracias.